saludos y bendiciones para todo el mundo que está activo con la plataforma ustedes saben que santo religiones es una familia y estamos aquí para informar bueno familia nos encontramos en casa de baili valizai venimos para acá para saber de él y saber de su historia como le va cómo se siente me siento bien gracias a dios el misterio de luz bueno mi hermano nosotros venimos para que especialmente para saber de ti quién es bailing realmente es un servidor humilde reclamado por los misterios en mi vida social soy muy buena persona también pero igual un corazón sano como cualquiera de los demás su parte buena y su parte mala porque tú dices parte buena y cuando me escuchan me encuentran cuando me tratan bien yo lo trato bien como fue tu encuentro con los misterios en mi encuentro de los misterios estuvo desde la barriga de mí explícanos ese che tú sabes santo que te voy a decir algo y para el que no sabe y el que no lo sabe porque muchos no lo saben yo no lo saben mi bisabuela era servidora era bruja ella era haitiana era de matapalacio se llamaba prieta munda servía a un lugar llamado cumbalizai pillan tanto por ahí es que viene el nombre también como candela y todo eso en los campos ella se adaptó a lo que hay en los campos que lo veo en los tabales y así a sus tabales también porque enseñaron porque se ve igual hay muchos dominicanos que cojan el vudú ella agarró también le gustó los palos ella se agarró de los palos también cuando mi mamá estaba embarazada y ella estaba en su último tiempo mi gente eso es para que usted le vea ya yo estoy suelto la otra en la primera yo estaba asustado entonces ella está en su último tiempo ella estaba entregando pero en realidad a la que ella andaba buscándolo era mi abuela pero ya es cristiana porque esa es la ley pero los servidores saben ella veía su temor y ya tenía porque aún así yo siendo servidor no tengo el temor el que tiene el lugar si de verdad tiene temor el que tiene el lugar la palabra ley eso lo dice todo hay un reglamento hay un reglamento uno puede violar como se le voy a decir que son los seres en realidad los seres tienen su parte buena su parte mala no ser en la morita cuando ella prepara ya mi mamá le prepara la barriga y eso y ella está diciendo que ella se va pero ese que está ahí se queda eso que le dice tu abuela mi bisabuela ok la abuela es la que tuviste ella cristiana ah esa es tu abuela esa es mi abuela ok es cristiana hoy en día la que falleció fue tu bisabuela mi bisabuela ella prepara la barriga si ella como quien dice ella ella no estaba ahí era su hogar era su hogar porque él tenía su hogar y ahí dice yo me voy él va a quedar voy a dejar esto aquí este altar en madera no lo llegué a ver mi abuela me dijo que era absurdo y ahí está le sube el lugar y yo andando y yo andando todo comenzé a reclamar hay cosas que no le voy a decir yo entiendo mi mamá me estuvo explicando le dio un anillo a mi mamá sucede el caso mi bisabuela tiene un cáncer poderoso y aún así no podía morirse no podía morirse pero ella misma ella misma decidió cuando una gente tiene un cáncer no lo mismo ocurre igual el trabajo es más fuerte y más poderoso aún ¿sabes por qué? porque el gato es clavado si tiene el gato en tu cuerpo en tu sangre de verdad claro que sí cuando tú te ponen un gato tú lo sientes en el cuerpo entero ese es el punto shy de verdad ¿entiendes? ¿qué sucede? y ya mi bisabuela partido ya cuando mi bisabuela muere ya tal vez están quitando el altar pero no están haciendo lo que ella dijo porque ella dijo así que no podían quitar el altar que tienen que dejarlo ahí mira quiénes son los seres colocan el lugar y ya andan todos colocan el lugar y ya andan todos mi bisabuela mi bisabuela quitó el altar quitó el altar quitó el altar un poquito pasó una casa y yo no sé así tirado con los puntos y la cosa tirada ella hizo su casa que saben que los altares de ese tiempo eran de tabla y decían y así no es difícil una casa de bloc se lo hacían tú ves ahora que el empañete no es lo mismo tú ves casa vieja y el empañete no es lo mismo después al hijo se le subió tijandantón eso que decía al hijo de tu tía de mi tía si se le subió ese lua cuando ese lua se le sube ese lua le dice tú vas a necesitar dinero juega esto y esto me dijeron que había una lotería en ese tiempo eran los domingos que era nacional tú vas a necesitar ese dinero porque aquí va a pasar algo grande yo voy a cobrar le dijo el ser yo voy a cobrar oye muerte risa muerte risa muerte risa muerte risa normal porque ese ser tijandant guiné de verdad un lua peligroso se fue fue donde un colmado una barra en ese tiempo había hasta barra de bebida de bachate y eso me dijeron no estaban contando siempre me contaban es lo que tengo gripe mi gente viene a las 4 de la mañana en un frillé donde Fernando bendiciones Fernando acabamos ahí eh eh sucede él va y busca un romo al colmado a la barra cuando él busca el romo y viene de allá para acá anda buscando una soga no él la compró él la compró pues él se fue con una botella de romo ahí con su romo ahí sí no sé si se aholcó es porque el ser no se le va a morir encima no sé qué le pasó pero apareció aholcado lo último que dieron era que estaba montado sí porque el ser le había dicho algo al jefe de ese colmado de esa barra y él dijo que él estaba montado montado porque la gente sabe y ahí para allá ya lo enterraron son cosas uno no puede decir porque son cosas familiares pero para que entiendan bueno eso es en el ser tiyandantó de realidad es algo cruel sí es el ser tiyandantó de verdad yo no digo esto para temorizarlo pero es el ser de verdad tiyandantó el que yo conozco el que yo conozco porque tiyan un luá vamos a decir la realidad tiyan un luá que como divertido él es jugoso su encanto cuando él llega a un sitio él él prende todo exacto y tiyan es un luá bastante peligroso porque tiyan hace de todo pero con qué con su regla no todo pero vamos a decir todo lo que está en la religión claramente está entiendes con su regla porque tiyan te sale ahí como te romo tiene que decirte algo te lo dice entiendes es el tiyan es el tiyan pero un luá peligroso no como muchos lo tienen ahora que lo usan habla de aquel que habla de fulano de fulano que perencejo pero hay personas pero hay tantas brujos buenos también eso no lo podemos negar muchísimos brujos buenos aquí en san pedro consuelo monte coca y que ya capital hay muchos brujos buenos aún seguimos bueno mi hermano mira eso es algo realmente como te estaba diciendo anteriormente que es muy cruel porque el señor que estaba vendiendo en la barra dijo que él estaba montado cuando pasó ese acto que al otro día los hallaron así pero eso pasó por medio que tu tía había debaratado de verdad si porque ella mi abuela dejó dijo eso y lo iba a dejar eso era eso era para mí yo trabajaba pero en ese entonces tu estaba en barriga yo estaba en barriga todavía eso era para mí eso era oye te voy a decir algo hice un canto de fegay ¿entiendes? hay dato eso era grande cuando un ser te va a dejar un altar puede pasar lo que sea el tiempo que pase puede venir el tiempo sí eso es suyo el cuadro puede pudrirse esa esencia queda lo que usted llama eso queda como marcado como un tatuaje así mismo sea el grado de maíz la tierra que se haya sembrado tiene poder porque con esa tierra hasta el día que usted vaya a comprar otro solar usted coge de ese puño de esa tierra de su nantí su lacu eso viene con usted eso agarra usted trae eso ese poder ahí lo siembra ¿entiendes? donde hubo un altar pase lo que pase y pase el tiempo puede pasar mil años y aún se va a seguir sintiéndose si hubo lugar de verdad te voy a decir algo la brujería es temor tiene que saber que si tú tienes lugar de verdad tú tienes que elegir el camino de Dios y el camino de los cerebros de los dos caminos porque aún que tú te sientas libre si tú eres reclamado para servirlo lo vas tú vas a tener que servirlo hasta escondido con una sábana blanca así escondido te vas a tener que servir porque eso te va a buscar eso va a cuidar de ti pero también tiene su consecuencia mi abuela se convirtió ella lo quería ¿entiendes? esos casos esos mismos momentos similares que estaban pasando esas cosas ¿sí? ¿entiendes? esa es la que yo conocía sí, esa es la que tú conocías me buscaron a mí bien de chiquito yo no quería hablar con esto pero tuve que adaptarme yo le he corrido mucho a los seres la gente no lo sabe yo le he corrido mucho mucho, mucho, mucho sin embargo para serle sincero yo fui limpiador de carro lavador de carro a mis edades tempranas eso de 13 14 años por ahí y aún así he tenido muchas cosas de los seres que sean los derechos que hablan tu tío tiene una empresa y él me dijo ven y ven que yo necesito tu apoyo, tu apoyo yo estoy hasta la norecina gracias a Dios me dice yo necesito tu apoyo ven, te voy a facilitar esto ven en mi familia quiero que tú trabajes no, no, no sí, hasta que yo llegué al límite que yo dije que sí ya no seré ahí diciéndome que no qué es esto, qué sueño y yo que soy loco y yo que soy loco conmigo lo hace pero no te voy a hablar mentira ya yo me tuve que adaptar tengo que dejar el trabajo lo he cogido por una semana de todo ese tiempo oye, de todo ese tiempo de muchachito hasta ahora gracias a Dios estamos bien conseguí ese trabajito y no lo puedo seguir cogiendo no puedo buscar trabajo no puedo tener nada tengo que ser a esta vida porque te eligieron para eso me eligieron para eso ellos saben por qué lo hacen ¿viendes? y entonces es como yo le digo el que tiene el lugar tiene fronteras tiene el lugar tiene bastante fronteras ahí paso ¿viendes? la palabra al lugar cuando esa ley te habla tienes que escuchar ¿viendes? y es como digo no seré un temor porque yo creo en el lugar porque sigue pasando porque hay brujo hay brujo aún hay brujo no vamos a decir que el tiempo ya todavía hay brujo claro hay brujo ¿viendes? hay brujo y aún se usa el lobatelle ¿viendes? hay brujo yo creo en los seres que a veces te dicen culano dígame eh usted tiene un problema así 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 tengo muchos hijos sí viejo ah no que yo le voy a cumplir tú corre no que yo no voy a pagar 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 ¿sabes que hacía el serante? así te volvía hasta loco hasta por un romo que tú cogieras hasta una menta que tú te comieras te crecía la barriga había que hacerte remedio tú cogías uno cuarto esa mano a veces tú no la podías mover así mismo ¿entiendes? así son los seres no vamos a decir que siguen siendo ok sitio que si tú no tienes mejor villago en lugar que le gusta el coco como dice su canto ya hablamos ¿entiendes? él dice que él no tiene mano que él no tiene pie que él va a subir y a la mata de coco se va a la con el culo ¿entiendes? y ya de un lugar tú te lo puedes atender porque la mata de él viene siendo el coco el framboyado ¿entiendes? pero más el coco porque si le identifica él villán te hace hasta una bebida con ese coco con su piña villán es loco ¿entiendes? villán usa dos cigarros villán fumaba más cigarros que estaba villán es completo le gusta todo tipo de fruta pero esas son las principales que usted le debe poner villán ata con las frutas hace su licor hace su robo ¿entiendes? villán es un lugar que usted lo puede le encanta el amarillo porque hay muchos tijanes la familia allá es grande ¿entiendes? porque hay muchos tijanes 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 con cosas nuevas, ese lugar, le voy a decir un lugar peligroso, pero si tú le caminas firme, él no lo va a traicionar a usted. Si tú le caminas firme, él no te va a traicionar. ¿Entiendes? Nunca olviden eso. Continuamos. Bueno, hermano, ¿qué más nos puede decir de tu comienzo? Tu comienzo fue un desarrollo hermoso. ¿Entiendes? Bastante hermoso. ¿Por qué lo digo? Yo desde chiquito he andado detrás de los seres, pero a mí me metían miedo. ¿Sabes? Mi familia a todas esas cosas que habían pasado. Mi abuelo era servidor. Me venía. Bueno, bueno. Mi familia me tenía me tenía atemorizado sobre los seres, pero oiga qué sucede ahí. Cuando un ser te reclama, puede pasar lo que pase y te va a reclamar. Dame a decirle algo cuando yo nací. El primer ser que la palabra de mi abuela fue cumplida. El primer ser que a mí me recibió. Matillan Danto desde que yo nací los seres me están recibiendo. En cabeza de un hombre que se llama Mellizo. Y aquí de Consuelo. Ese lugar fue allá. Al mismo hospital espera que yo naciera. Acá montado, montado. Están matillando Danto con su romo ahí. Sí, porque Tillan te llega así caminando hasta el motor, pero te llega. Porque no podemos decir una cosa por otra, porque es el ser Tillan. Si yo veo a Tillan montando un helicóptero, un avión, yo no me lo encuentro raro. Yo no. Es así. Y luego a mente de ahí fui creciendo. La primera vez que yo me monté fue en un lugar que se llama Yamatis. Ese fue el primer lugar que a mí me bailó. Ese lugar me bailó y estaba vuelto loco. Pero fue una cosa linda. Eso no se anda diciendo el primer ser que te baila, pero yo lo digo ya. Luego de ahí pasó el tiempo. Una vez también a través de escuela fui un lugar llamado fran criminal. Estuvio botando sangre. Y la profesora estaba pasando ahí en un mal momento y ella no se daba cuenta. Y ese misterio fue allá y le escribió una página que no estaba utilizado. Vio que su casa se iba a quemar. ¿Entiendes? Que su casa se iba a quemar en el cuaderno. Y nuevamente de ahí la mujer se sorprendió porque ya había ahí el cel botando sangre y ya sabían que era algo natural. Ella acudió y se fue. Ya me están subiendo los celos. Muy revoltoso. ¿Qué comiendo candela? ¿Qué entramos? Porque ese reclamamiento del guau usted no nace grande. Se nace chiquito. Desde chiquito ya el cel está vigilando, te está cuidando, te está buscando. Se da sueño, ¿qué te hace? Que tú digas que lo veo que me estoy soñando pero te busca hasta que tú te encuentres. ¿Por qué? ¿Qué le digo? Luá antes no ahora ya yo me voy a reclamar en un brillé antes el cel si tú no lo querías hasta que volvías loco. Hasta que volvías loco. ¿Y qué es lo que tiene ese muchacho loco? Te ponía también cuero hasta en la calle. Hasta te enfermaba. Te enfermaba. Te enfermaba hasta que hasta que se movieran contigo. Simplemente falta la palabra. Somos nosotros los tenemos así. Ya no es mamá la hermana. No va a decirte eso. No va a decirte eso. Porque el bruto te diga eso no lo hace. Eso no lo hace. Tiene esto. Esa es su palabra. Ya eso no se anda viendo pero eso pasaba mucho. ¿Viende? Porque yo tengo un amigo que eso le pasó. Y toda la guardia de esos brujos se sentaron aunque ya no como ahora se sentaron y hicieron remedio. ¿Cuándo se te monta ya un crimineo en la escuela te ven botando sangre? ¿Qué pensaron? Todo el mundo traumado porque eso no era algo normal. Ya ellos vieron que eso no era algo natural. Eso era algo inormal. Eso era un espíritu y tal. Porque me decían los muchachitos que se sentía frío que se sentía tú sabes como posiblemente se ha asustado también. Me bautizaron. Antes que te bautizaran ¿cómo fue ese proceso? Ese proceso fue un proceso bastante difícil. Porque yo no quería. Pero con todo y eso que tú veías que los misterios se te manifestaban. Sí, yo no quería. Porque en ese proceso que me pasó eso en la escuela yo tenía noviecita me botaron. Claro. Bueno. Se asustaron. ¿Entiendes? Y te voy a decir algo. Había una amiguita mía ahí y yo me recuerdo que al tiempo ya me miraban asustado cuando me atresaban. A mí una amiguita mía oye lo que decían los seres. Ella estaba sentada cogiendo clases. La amiguita mía saltó para arriba. ¡Wah! Echó un grito. Ella estaba bautizada. Echó un grito. ¡Wah! Y todo el mundo hacía y con los ojos para afujer. Una cosa. Una cosa que yo me engrifé de pie a cabeza. Me abro esos ojos. Dice ¿Qué yace aquí? Si su familia está haciendo una fiesta que ¿por qué la mandaron? Si ella tiene que estar ya cumpliendo. Ellos van a venir a comer y tienen que darle que que ella sea ahí. Porque sé algo antes todavía sigue pasando cuando uno lo ha se postra se manifiesta en realidad. El ser manda a buscar a la familia del que está haciendo el servicio. Y cada uno tienen que darle a comer. Y todavía por esta fula no grumocu y dice yo no voy a comer porque fulano no está aquí. Y había que buscarlo. Y hay que buscarlo. Yo no voy a comer que fulano no tiene que venir a darme. Claro. Si no se daña el servicio. Venga acá. Eso yo lo llegué a ver muchísimo. ¿Entiendes? Que no, que no voy a comer que fulano no está aquí. Que si fulano no viene no voy a comer. Llámeme después. Ahora no. Y se iba a Guajardo y duraba un día llamando el lugar. Y el lugar a veces ni llegaba. No le diera su gana. Yo decía. Y nuevamente de ahí tú sabes yo metía lindísimo me gustaba. Vamos a hablar de cosas ya de la juventud. Tienen que entender cuando uno viste así porque esa es la juventud. Porque a pesar que yo creo que uno tiene su lado aparte pero aunque uno lo respeta que yo estaba juntándome con los muchachos yo era de que famosito. Sí. Yo entre la boutique y aprendía y eso como dicen. Usted sabe me tiraba fotos y eso entonces me he vuelto loco como uno y ya yo estaba vamos a decir en mi momento de juventud entonces yo no quería eso. Porque a veces me decían brujo y ya la que estaba ahí la que iba a ser mi novia se echaba para atrás. No, no. Ya tú sabes. Y yo digo cóyale. Y eso fue un proceso fuerte pero los seres los seres enamoran en realidad. Cuando tú sirves la cosa y tú sabes que tú tienes algo a pesar de poder coger temor y le coger respeto y te enamoras del lugar. Y te enamoras del lugar. Y ahí pasan los momentos que suceden. Ya yo me estoy haciendo sueños. Y yo me estoy haciendo sueños y estoy cogiendo esa presión de ese misterio buscándome a través de sueños. soñando ¿entiendes? Y de ahí cuando iba a una fiesta se me subían se me subían se me subían me bailaban muchos seres. Una vez también estaba en una fiesta de la doña de mamá de pitante y se me subió guete ¿sabes? Había gente que no que no le dé pima porque ella dice el lugar puede estar en cabeza arreglarle esto el lugar puede estar en cabeza de un de un chivo que es un lugar con rasgo un lugar lugar el lugar lugar el lugar es lugar sensual entonces cuando el lugar sube no le quiero viene el pima de ella de eso él se bañó en picante porque el picante que se usa en el Rumacur y aquí es un un pima bastante fuerte ¿sabes? que se empante y pica ¿entiendes? eso es lo último bro si tú no te has montado eso eso te va a hacer brincar cuando tú te montas con ellos no querían pasarte picante no querían porque ella estaba un muchachito cuando eso no eso no tiene que ver el cel se bañó en pima si eso no tiene que ver porque si el cel está ahí una cosa oye una cosa hermosa el cel lo hace mi bro una cosa hermosa así fue mi mis con lugar de la de verdad ¿entiendes? lo ha show lo ha caliente el cel así que va postrando camino por camino así que va caminando cada uno va llegando se va uno viene otro se va uno viene otro paso a paso no llegué ya yo tuve un sueño escucha esto prueba de loa yo tuve un sueño con mi madrina y con Mike con mi padrina habían bastante brujos que tenían que bautizarme y todo eso y cuando yo voy ya pasó ese sueño yo estoy así yo me quedo así pero yo me sueño pero fue un sueño cuando tú como en ese momento como que yo como que era realidad y ese sueño que me tocaba yo lo sentía como que era un sueño claro como un sueño como un sueño como así como tan tan real ¿entiendes? y se sentía y yo pasó el tiempo y yo pasé por ahí que estaba haciendo algo y ese ser a través de mi padrino me encontró y ya empieche ese se tiró al suelo ¡amuay! ¡amuay! cuando ese ser te dice te soñaste de tigeto tigeto ya hay tiempo ahí yo acudí pasa la cosa yo digo a mi abuela además me dije tigeto y mi abuela no quería como sucede mi tía se pone de acuerdo una tía mía se pone de acuerdo y acudimos a prepararme a la cabeza esa fue una experiencia hermosa porque lo que usted siente sabes en ese momento no se siente dos veces si se lo hacen bien es una experiencia que usted va a recordar de nuestra vida se lo aseguro porque los lugares son lindos los lugares son hermosos hermosos se botezaron a los 15 años a los 15 un muchachito es de temprano ahí sí luego de ahí porque al tal nos entregaron porque era de mi abuelo ok sí hay santos también que están aquí están postrados aquí él tenía otro allá delante él tenía en su cuarto mucho ahí yo arreglé aún así cuando él iba a morir él me entregó todo lo que él podía me dijo a mí te voy a entregar algo para que tú no pases hambre sí te voy a entregar porque mucha gente me conoce nada más con Balizá y que que es Tichán pero yo Montuluá es Luá amigo que se llama Believer el campo Montuluá que se llama Bumbalenjo esos son los seres que en realidad andan también conmigo ¿entiendes? y Candelo ¿entiendes? esos seres andan conmigo esos fueron los seres que él me dijo te voy a esos tres lo hace para que tú no pases hambre eso fue lo que él me dijo a mí realmente mire mi hermano yo se lo digo de corazón me lo digo así mismo te doy eso para que tú no pases hambre el día que tú te sentas por agua llámalo ese fue tu abuelo sí que es lo que tu abuelo mis abuelas te dejó tampoco otra vez mi hermano tú puedes dar tu dirección de aquí ah Barrio La Habana municipio Consuelo tu número de teléfono ese es 849 403 2241 ok para concluir que tú nos puedes decir a nosotros la familia de santos y religiones tú sabes que aquí hay muchos jóvenes que nos siguen que están comenzando ¿cuál es tu consejo para eso? que no se desesperen en su tiempo y lo que le voy a decir que muchos no lo dicen no lo dicen a veces hay brujos viejos que no quieren dejar subir el otro si usted sabe que usted tiene lo suyo no tenga miedo dele para adelante demuestre que usted tiene que eso siempre pasa en la brujería en la brujería te van a dar polvaso te van a dar veneno claro hay que decir claro discúlpeme que tengo gripe esa es tu defensa ahí que tú tienes que demostrar que tú tienes cuando tú llegues a esos momentos los brujos te van a decir que eres brujo porque hay brujos que te van a aprobar para saber si tú tienes que te van a sondear claro te van a sondear te van a polvaso trago tú tienes que aguantarlo no es que el tabaco que yo voy a sondear fulano que no es polvo polvo ¿entiendes? así tú lo aguantas y eso es ahí después de ahí te vas a destacar van a hablar mucho de ti van a hablar porque a través del tiempo es que tú te vayas a conocer tienes que hacer la cosa bien porque nada se mantiene en la ocurrida tienes que hacer la cosa bien para que la arreglas para que tú te dé a conocer con tu trabajo porque hay brujos para trabajar hay brujos para servir lugar hay brujos para montarse nada más sí hay lugar fietero y lugar de trabajo hay una gente que se monta en un riqueo tengo una prueba de ahí ahí se monta en su altar y a veces ni saca un trabajo pues así hay que tener manos hay que tener manos para eso ¿entiendes? usa lo que yo te estoy hablando claro que sí bueno Bailey muchas gracias de verdad por este apoyo en la familia Santirregión y te agradecemos bastante por esta oportunidad que nos ha brindado aquí en tu casa muchas gracias hermano de verdad